En la línea de Cal, sobre ella, puede ponerse arriba San Lorenzo en este partido fundamental para ambos. Toma carrera Estracualursi, señoras y señores, lo busca el santo de Boedo, va Estracualursi... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo, Dennis, Estracualursi, Estracualursi, Estracua de tiro penal! Se quedó parado Perafanka, si la toca con el pie izquierdo, fue del flaco alto, es 1 a 0 para San Lorenzo. Correa está protestando airadamente. El festejo de Estracualursi, Marcelo. Sí, 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 va con todo. Bueno, hay... Hay invasión. Se puso muy caliente el partido con el festejo de Estracualursi. Correa se lo fue a recriminar. Vemos la reiteración donde la pierna izquierda de Perafanka estuvo a punto de... ...de detenerlo. A ver qué hace Estracualursi. Identificado con los colores... El fanático de Colón. De Colón, claro. Alguna seña hizo entre las piernas. El tatuaje de la pierna. Sí, el tatuaje de la pierna, tarjeta amarilla para Estracualursi, que viene de convertir de penal ante Old Boys. Y este es el quinto tanto en este torneo con la camiseta de San Lorenzo. Fue el tercer penal que le pitaron en contra a Unión en el campeonato. En el área. También Chapelo. Venía anticipando Alvarado. Le queda Chapelo. Pasea atrás para Donet. La pide desesperado. Pérez, va Pérez. La baja de cabeza. Ahí está Franzoya. ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! Andrés Franzoya mete el 1 a 1. Lo iba a buscar. Todos le protestan también algo a Lunati. El partido como cuando empezamos. Igualado. Pero 1 a 1. Andrés Franzoya puso el empate. Tremenda distracción en el fondo de San Lorenzo. Como Chapelo en dos oportunidades puede controlar la pelota, descargar. Se le fue por atrás. Aborda Ganay. La subida de Pérez. Que la bajó para que Franzoya defina y ponga las cosas 1 a 1. Todo está como era entonces. Y un partido muy caliente. Para todo el país lo va a buscar Unión. Con Correa, con Maidana. Se mueve Chapelo. Pelota para Bianchi. Atención, Bianchi. ¡Gol! ¡Gol! De Unión lo iba a buscar Bianchi. Apareció solito y solo por atrás. Estaba Bianchi. Apareció el pibe Bruno Félix. Y lo grita. Resurge. Unión lo dio vuelta. Lo gana sobre el final del primer tiempo. Unión 2. San Lorenzo 1. Bianchi lo hizo. ¡Gol! Esta es la acción. En la previa al córner. De aquí viene el córner. Gana Correa. El que gana Correa la saca de la zona donde marcaba San Lorenzo. Y el remate de Bruno Bianchi termina desnivelando el marcador sobre el final del primer tiempo. En una jugada en donde sacaron de la zona donde marca San Lorenzo esa pelota que fue peinada. Y absolutamente libre apareció Bianchi. Otra distracción en el fondo de San Lorenzo. Lo pone abajo en el marcador. Atención. Se viene. San Lorenzo va a bordo. ¡Ganada! Gol de San Lorenzo. Gol de San Lorenzo. Fabián Bordagaray a los tres minutos y medio de este segundo tiempo. Lo buscaba. Lo quería. Presionó en los primeros instantes. Y Bordagaray pone en fútbol para todos. Unión 2. San Lorenzo 2. De aquí sale el pelotazo largo de Migliore. Dos rechazos de cabezas. Una pelota que queda bollando. Va para Bordagaray. Sobre el sector derecho. Se cerró mucho. Por allí Alejandro Pérez. Dejaron del medio hacia la derecha de la defensa de Unión. Absolutamente libre a Bordagaray que recibió este regalito y definió muy bien ante la salida de Perafán.